Hace unos días pude disfrutar de la beta abierta de Dragon Ball Fighters, un videojuego que sencillamente se ve maravilloso. Los detalles, la animación, todo. Se puede notar lo bastante bien cuidado que ha sido su desarrollo. Es bueno poder ver un videojuego de peleas que sí dan ganas de querer jugar, no como el nuevo Marvel vs. Capcom. En esta ocasión Arc System nos entrega algo demasiado arcade, y con esto me refiero a la manera en la que se pueden hacer los movimientos especiales, lo cual es muy sencillo, no presenta gran dificultad, y la distribución de botones es muy fácil de aprender. Al parecer el competitivo va a depender del tipo de personaje que planeas utilizar. Dragon Ball Fighters será lanzado en unos cuantos días. La beta tuvo algunos problemas en el momento en el que estuvo disponible, a pesar de ello pudimos disfrutar de la experiencia del juego. La beta te permitía seleccionar a equipos predeterminados, tú solo tenías que escoger al equipo que más se acomodara a tu estilo de juego. Sin embargo, todo dependerá de la gran plantilla de personajes que tienes disponible, en donde tú podrás elegir cuáles son los personajes que mejor se desempeñen dentro de las peleas. El modo competitivo se ve bien bueno. El truco está en aprender a dominar muy bien los movimientos especiales, y esperar a obtener buenas oportunidades para el momento en el que comience el combate. Necesitamos personajes que se adapten a las técnicas y ataques de nuestros oponentes. Las batallas no son por turnos, es decir, si tu oponente puede vencerte con un solo personaje, lo hará. Esto es para que se mantenga esa dinámica de presentar un combate caótico mientras tratas de generar combos que puedan vencer a tu oponente. Será un gran juego competitivo. Al parecer pensaron en todo para poder tener a sus personajes bien nivelados en cuanto al poder de ataque y la manera en la que se desenvuelven en el escenario. Quizás en algún momento, y dependiendo de cómo se comporte el juego y los jugadores, sea necesario reducir el daño que genere el ataque de algún personaje. Pero bueno, todo eso será necesario cuando todos podamos disfrutar de la experiencia de Dragon Ball FighterZ. El único temor que tengo es que lleguen a fallar los servidores, ya que eso va a ser lo más importante dentro de la experiencia de este gran juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!